¡Julietra Guerrero! ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Ahí está! ¡Bien, señoras y señores! Así es que... ¡Ahí está la presentación! ¿Bien? Señoras y señores, también tenemos y contamos con el privilegio de que esté presente aquí con nosotros y que vengan a disfrutar de esta jugada y también nosotros es un honor, un orgullo de tener al mero patrón, al mero jefe de Rancho Los Destructores, aquí con ustedes, el señor Guillermo Campo de Rancho Los Destructores de Julietra Guerrero. ¡Vengan aplauso! ¡Ahí está, señoras y señores! De veras, ya casi no van las jugadas y hoy dijo quiero estar con mi gente en la Ciudad de México. ¡Bien! Ya están los jinetes, ¡suerte jinetes! ¡Jinete! Les recordamos y les decimos, aquí con banda de recodo es diferente el jaripeo. Ustedes deben entrar ya con toda la herramienta, ya con su casco, su chaleco, con todo, ya listos para montar. La banda va a tocar el sol, va a empezar el sol, cuando ustedes ya estén arriba del cajón. No me hagan señas de que quieren el solecito para irse caminando hacia el cajón. Ustedes llegan al cajón y la banda toca el sol. Tienen un sol para hacer la monta y irnos con la jugada. Así es que ahí están, muchachos, aquí no hay tanto espacio, aquí no hay tantos saludos, así es que así se juegan los destructores con el recodo. Bien, ahora nos vamos a lo más serio de esta noche. Se ha llegado el momento de hablar con Dios. Y para hablar con Dios se necesita una oración. La oración del jinete esta noche. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es que cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes, el agua transparente y pura como el cristal, y todas las tardes sea de triunfo y gloria para nosotros los jinetes. Cuando llegue el último, inevitable jaripeo, nos llames allá contigo, nos digas, pasa hijo, bienvenido a mi reino. Amén. ¡Que se escuche el aplauso! Señoras y señores, aquí iniciamos, en el escenario, la madre de todas las bandas, ¡El RECORD! ¡El RECORD! Ocho décadas de música marcan la historia, el recorrido no ha sido fácil, pero su música, su música, ha jugado a todos los rincones del mundo. ¡Suscríbete! 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 y Oceanía. En todos los continentes se ha escuchado el de la madre de todas las bandas, la número uno, multipremiada en la industria de la música latina, ganadora de los premios más importantes. La primer banda en ser reconocida por la industria de la música latina con un latín grammy, ha grabado más de 200 álbums y vendido más de 20 millones de copias en el mundo. El 9 de octubre es reconocido como el día de la banda de Javecodo y Don Cristi Zanaga en Las Vegas, Nevada. Ocho décadas de historia se celebran a lo grande y así lo hizo la madre de todas las bandas. 80 años de música entre amigos es un álbum que yo veo al lado de los más grandes exponentes de la música latina. ¿Con quién voy a desvelar mi estado mal a un lado? ¿Con quién voy a compartir mis horas más a pagar? ¿Qué te ganas? ¡Ven y me llamo! Testigos de cómo el mundo se detuvo, pero con su música estuvieron más cerca que nunca de su gente. Con el primer concierto mundial digital nominado a Latin Grammy, va El Recodo. A separarse de su sitio, el nombre de banda El Recodo se escribe con letras de oro, la historia, la trayectoria, los éxitos, el liderazgo, la pasión y dedicación a lo largo de las décadas. La colocan como la número uno, simplemente la mejor de todas. Con ustedes, con ustedes, desde El Recodo, Sinaloa, México, la madre de todas las bandas. ¡Anda El Recodo! ¡Anda El Recodo! ¡Anda El Recodo! ¡Gracias! 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 ¡Añan! ¡Feliz y buenas y muy contentos de la ciudad de México! ¿Cómo estamos? Nos amamos con mucho cariño y te brilla puertas de Mastelán, Cidadón. ¿Quieres escuchar el grito bien fuerte de las mujeres? Y de este lado, de este lado, como gritan las mujeres. Y arriba México, cabrones. Y esta noche me reza. Esta noche no te rajes, no te rajes, no te rajes, no te rajes. ¡Feliz y buenas y muy contentos! ¡Feliz y buenas y muy contentos! Mientras tú me quieras, yo estaré presente, cerca de tu casa, para brindar. La vida de los dos antiguos es la sana, que sabes dónde me va a pasar. Conciente a los hombres que no te deje nada, que aunque sea perdido, no me sé cantar. La vida de los dos antiguos es la sana, que sabes dónde me va a pasar. Conciente a los hombres que no te deje nada, que sabes dónde me va a pasar. Conciente a los hombres que no te deje nada, que aunque sea perdido, no me sé cantar. Conciente a los hombres que no te deje nada, que sabes dónde me va a pasar. Conciente a los hombres que no te deje nada, que sabes dónde me va a pasar. Conciente a los hombres que no te deje nada, que sabes dónde me va a pasar. que sabes dónde te deje nada, que sabes dónde me va a pasar.